Son dos de las gentes que más han dedicado su tiempo al análisis de la política cultural en México, al análisis de las políticas en términos del patrimonio y muchos otros temas que, como dije ayer, a través de los cuales esperamos ampliar la visión de nuestros propios medios. Nosotros solemos, en el medio teatral, cocinarnos en nuestro propio jugo y no ver que esto está inmerso en un marco mucho más amplio de las políticas culturales y, como decías con Wolffi, en el marco de toda una concepción de la administración pública y de los tiempos que nos viene. Entonces, para presentarnos, diré que está con nosotros Wolffi Cotton, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es un especialista en patrimonio cultural y en legislación de la cultura, incluso ha participado como asesor en varias legislaturas y es autor de varios libros, el último, como decías hoy, sobre derechos culturales. Y está también con nosotros Eduardo Cruz Vázquez, que forma parte de un grupo de investigación de la Universidad, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el colaborador en el Diario Economista, con frecuencia vemos también sus columnas, cuando se refiere al tema teatral, el teatro mexicano.com.mx, o sea, que nos es conocido su trabajo, y cuyo libro más reciente es Economía Cultural para Emprendedores, que trae justamente por aquí. Yo quisiera comenzar citando al propio Eduardo Cruz Vázquez, cuando él divide el ámbito cultural en cuatro subsectores. El subsector estatal, que es el caso que nos compete en estos momentos, las micro y las pequeñas empresas culturales, que es donde podríamos encontrar realmente los activismos de producción independiente en campo teatral en México, los organismos asistenciales y de cooperación, y finalmente los monstruos, digamos, de la industria cultural, que en el caso teatral se reduciría a un monopolio del espectáculo, llamado CIEF o CESA o el compañía. Pero cuando, Eduardo, esta división comenta obviamente el rol central del Estado, que afecta a todos los otros sectores de la industria cultural. Y por lo tanto, todo lo que suceda en el ámbito de la política cultural del Estado, afecta al medio completo, y él plantea en ese sentido, en un artículo reciente, es necesario un reordenamiento del Estado en materia cultural, cosa en la que creo que estaríamos todos de acuerdo, el problema sería cuán, qué clase de reordenamiento es necesario, y qué clase de reordenamiento sería necesaria. Bueno, igual, muchas gracias por la invitación, y sin más preámbulo, quisiera entrar al tema que, como es que me apela Rodolfo, sobre el asunto del Estado. Yo he sostenido una tesis de que el gran daño en materia educativa y cultural que ha ocurrido en este país es el error de haber roto con un proyecto proveniente de la revolución, con sus matices y con acuerdos y desacuerdos. Pero desde mi punto de vista, la década de los años 80 significa el inicio de la desgracia en materia educativa y cultural de este país. Porque me parece que incidieron fundamentalmente tres factores, el factor político, el factor económico, y evidentemente el factor formativo de funcionarios que entonces tenían, bien o mal, una trayectoria y una visión de Estado sobre este sector. Y desde esa perspectiva, me parece que lo que prevaleció fue el condicionamiento de las nuevas condiciones económicas y políticas que llevaron precisamente a que el Estado empezara a ver la inversión que tenía en el ámbito educativo y cultural, obviamente otros sectores, pero en este momento estamos hablando de esto, como una carga. Y entonces, desde esa perspectiva, empezó a sentirse el abandono del Estado hacia estos sectores en la idea de que tenían que buscar formas de sobrevivencia propia, es decir, de ser autogestivos, de generar mayor mercado en términos de públicos, en términos de consumidores, etc. Y yo creo que eso significó la peor de las rupturas, en el sentido de que se olvidó de que la misión del Estado, fundamentalmente, que no la única, pero la misión fundamental del Estado es formar ciudadanos, es formar seres sencillos, como decía Nietzsche, el gran papel del arte es precisamente luchar contra el aburrimiento, el aburrimiento entendido como esa larga espera, como esa larga espera que lleva incluso a la pérdida de sentido, a la descomposición social. Y entonces, desde este punto de vista, el Estado se olvida de eso y empieza a verlo simple y sencillamente como una carga que tiene que abandonar y entonces empieza a alejarse justamente de esa interacción. No debemos olvidar que el Estado es también, de alguna manera, el reflejo de la organización social. Y en ese sentido, también la organización social, la organización, llamémosle en este caso, de la dinámica nacional, empieza a mostrar aires de descomposición provenientes de distintos factores, factores que tienen que ver justamente con la conciencia de pertenencia, con el asunto de la solidaridad humana, con el asunto del compromiso, precisamente por proyectos colectivos, por proyectos generales. Y entonces, desde esa perspectiva, al no existir desde mi punto de vista, un factor que aclutinara, que convocara, sino que empezó a ser parte del problema, como fue el asunto de políticas clientelares, como fue el asunto de fractura de proyectos colectivos generales, y solo enfocado a ciertas entes, esto significó, sin necesidad, que toda aquella descomposición que empieza a generarse producto del divisionismo, significa el abandono de un proyecto nacional. Estaba recordando, y quisiera en este sentido, retomar un poco el planteamiento de la maestra Patricia Chavero, en su diagnóstico, que entiendo que presentó el día de ayer, y con esto cerrar realmente este primer bloque, que una de las críticas que se le han hecho al Estado en un momento determinado es el monopolio. Yo creo que eso es relativo, o sea, en el estricto sentido, es imposible en términos reales que el Estado condicione en términos monopólicos la creatividad. La creatividad existirá, lo quiera o no lo quiera en el Estado. Evidentemente, hay una etapa en la que sin duda alguna hay ejes conductores que al Estado le interesa, y a esos ejes conductores los apoya, los estimula, nos comenta, etcétera. Bueno, pero en otras épocas nos quejábamos o nos hemos quejado de estos ejes, que si bien, que si mal, etcétera, pero ahora, en muchos casos, ni siquiera llega uno a eso. Ni siquiera hay ejes en este sentido o en este conductores. Hay intereses, hay ocurrencias, hay pequeños intereses, y sobre eso está trabajando realmente el gobierno. Desde mi punto de vista no existe una política de Estado. No existe una política de Estado porque no hay ningún eje conductor que apunte hacia donde quiere llegar el Estado en términos de una idea de nación. Y una política cultural, si alguna base tiene, es precisamente una idea de nación, es un proyecto nacional. y dentro de ese proyecto nacional, ¿qué lugar ocupa la cultura? Y dentro de ese lugar que ocupa la cultura, ¿qué le corresponde hacer al Estado? ¿Y qué le corresponde hacer a la sociedad, a la iniciativa privada, etcétera? Eso, eso realmente no lo hay. Eso se perdió. Y entonces, si esto lo sumamos, por ejemplo, a la idea de que hay condiciones políticas, económicas, que están haciendo al Estado preocuparse precisamente por alejarse de la inversión en estos sectores humanistas, en estos sectores que forman conciencia ciudadana, ciudadanos comprometidos, etcétera, si sumamos todos estos factores a la idea de que se ha perdido la raíz histórica, el rumbo hacia donde caminar, bueno, la verdad es que estamos ante un desierto verdaderamente desolador en donde al dejar el Estado de estar cumpliendo con su compromiso, otros, u otras entidades están llenando ese vacío. Y eso es lo peligroso, porque no hay un proyecto, digamos, que convoquen y si hay muchos que defienden intereses, estoy hablando de poderes ideológicos de facto, que en este sentido han hecho que el Estado deje de cumplir o se sienta cómodo no estar cumpliendo con su compromiso. Entonces, en ese sentido, pues, me parece que a la pregunta que hacía Rodolfo en el sentido del reordenamiento del Estado en materia cultural, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es encontrar al Estado. Sí, más que hablar del reordenamiento, porque el reordenamiento implicaría un ordenamiento, digamos, deble, no sé, pero yo ni siquiera veo ese ordenamiento del término real, porque no hay un eje conductor, porque no hay un proyecto nacional que nos indique cuál es el lugar que está ocupando en este caso la cultura. un poquito por ahí en el primer momento. Pero no se va desde mi punto de vista descalificar simple y sencillamente el hecho de decir es que ese proyecto es verdaderamente un tabú y no se debe de tocar. No, por supuesto que no, todo es discutible, todo es discutible. Y en ese sentido, yo me pregunto pensando, por ejemplo, el planteamiento de Lucas Aramán de Lorenzo de Zavala, el planteamiento de Justo Sierra, Vasconcelos, después Alfonso Reyes, Torre Godetos, estos grandes personajes. Yo me pregunto si en este momento hay verdaderamente un parámetro para dimensionar y poder decir no, si hay un proyecto de la noción y el problema es que no nos gusta, no perdón. Siquiera hubiera algo que no nos gustara porque entonces tendríamos simple y sencillamente la posibilidad de discutirlo. A mi punto ahorita no lo hay porque el Estado se ha descompuesto, como decía Weber, los intereses secundarios han desplazado a los intereses primarios y se supone que el papel fundamental del Estado es garantizar el bien público por encima del bien privado, que eso no significa anularlo, por supuesto. Yo sostengo y digo y si es posible discutirlo en términos concretos, lo discutimos, pero hay que plantear parámetros, bases sobre las cuales vamos a discutir esto. Entonces, desde esa perspectiva, decir que no tenemos Secretaría de Cultura por eso es verdaderamente desde el punto de vista inaceptable. El problema de la Secretaría de Cultura tiene que ver con otras cuestiones y lo recuerdo cuando discutíamos con Víctor Hugo Rascón y la discusión fundamental era ¿qué hacemos con una Secretaría de Cultura? Puede haber distintas alternativas y una de esas alternativas es que la cultura se convierta en un proyecto de totalitarismo estatal y ese modelo de totalitarismo estatal se le imponga a la sociedad y entonces los criterios de alguna manera se olvidan justamente de que la cultura a fin de cuentas y es que ese es otro punto de discusión ¿qué estamos entendiendo por cultura? Pareciera ser que de pronto la cultura son todas las expresiones de ciertos espacios de ciertos grupos y todo lo demás que está allá que tiene que ver antropológicamente con la dinámica diaria de los pueblos de las comunidades y todo eso ¿qué significa eso? Entonces, por eso la problemática de despojar a la cultura de esa parte educativa y por ejemplo la institución que tenían Castro Leal Vasconcelos Estrada Ezequiel Chávez cuando pensaban en el asunto de la cultura y la educación decían no, es que no es posible llenar a la gente solo de instrucción de conocimiento porque eso no sirve de nada tiene que haber una base que le ayude a transportar valores para sentirse miembro de una comunidad y entonces comprometerse para trabajar con eso yo no veo nada de negativo en ese sentido incluso tampoco veo que sea irreconciliar que hay la participación privada de las empresas no, no por supuesto que no el problema es para dónde caminamos porque entonces no terminamos con el asunto que por un lado decimos el Estado no sirve etc. y por otro lado nos arrimamos a él para ver qué encontramos me parece hasta cierto punto como esquizofrénico pero por otro lado me parece también que una de las cuestiones lamentables es que no hay una implicación no hay una vinculación entre lo que hacen por ejemplo los tres poderes el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial cada uno vive de sus placeres y se olvidan de alguna manera de algo que hay que defender en el sentido de garantizar la sobrevivencia de este país y entonces desde esta perspectiva yo francamente no puedo no puedo y lo digo con todo respeto yo creo que el aporte por ejemplo en este caso del maestro Cruz el aporte del maestro Limón García Canquini me parece que son aportes interesantísimos que hay que valorar que hay que retomar pero sobre una base de certeza de hacia donde vamos porque si no terminamos perdidos en la hora de las vanidades y las naciones operan bajo un elemento fundamental que es que el Estado le hace la gobernanza es la principal proveedora de empleo o sea digamos piensen ustedes en los contratos públicos para carreteras o en fin y en ese sentido el componente cultural pues representa también una parte de esa generadora de empleos piensen ustedes por ejemplo en el caso del sector de antropología cuánta gente hay que contratar cuánta gente hay que contratar y cuánta gente hay que tener lista para que las zonas arqueológicas estén abiertas limpias abiertas los baños etcétera en fin cuál es la cadena que implica por ejemplo que opere una zona como Tío Tihuacán simplemente piensen la póliza de seguros que se paga por todo el patrimonio yo alguna vez leí que Lina gastaba aproximadamente unos 60 millones de pesos en pólizas de seguro para más o menos en caso de que haya alguna eventualidad entonces la idea de voy a contestar por partes la idea de la Secretaría de Cultura y todo este rolito tiene un fundamento desde experiencias internacionales y desde la lógica de que con todo lo que sea o deje de ser opere en la práctica como una suerte secretaria en la práctica opera como una suerte secretaria por eso lo que decía ayer Tomás de que el secretario de Alejandro solo necesita 5% de su tiempo un parato por eso claro tiene un parato ahí calculan yo hice un conteo de trabajadores del CONACULTA en el 2006 ya tiene mucho tiempo pero entre empleados de base y de confianza de todo el consejo y todas las instituciones en aquel entonces rondaban 20 mil 20 mil aproximadamente y de ahí se desencadena notas y de lecturas ¿no? el hecho de que otro país pueda crear un ministerio de cultura que tiene menores condiciones que nosotros como es el caso del Perú que tiene tres meses que acaba de crear el ministerio de cultura ¿cuál es la ventaja de crear una cartera contra todo este rollo de que si es más burocracia no al contrario el problema es que una secretaria tendría que pasar necesariamente por un reajuste personal ¿sí? entonces el gran tema es que por ciertas razones que ustedes saben que podemos discutir las delegaciones las secciones que forman parte del CENTE ¿verdad? les conviene formar parte de esta gran masa de trabajadores que conforman el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación ¿no? ¿por qué? porque crear una secretaria implica crear un nuevo agraje sindical e implica renegociar todas las condiciones que hay de ese trabajo y ahí te metes en un tema bien fuerte es ahí donde lo digo de veras donde las barreras se tornan difíciles porque digamos cambiémosle el contrato colectivo de trabajo a los dos institutos y planteamos desde otra lógica entonces ahí es donde está el problema en que era la secretaría digo porque ustedes analizan los ministerios que hay revisen cómo funciona la secretaría de cultura en Argentina el Consejo Nacional de Cultura y las Artes en Chile de Francia que ha sido bueno considera que se exagera en poner el aparato de Estado en cultura de los franceses pero el doctorado está ahí no me parece que es importante ustedes revisen las expresiones internacionales y no hay ningún divorcio ni ningún problema en su vinculación por la educación aquí tenemos problemas de corporativismo muy fuertes que el legislativo mismo no se atreve a tocar está el caso del Pemex o sea ustedes saben cuántos trabajadores tienen Pemex tienen más de 135 mil pero saben cuántos tiene el Seguro Social o cuántos tiene el Issste casi medio millón o sea entonces el problema es bien estructural entonces ahí es donde el legislativo entra y cuál es el problema con el legislativo históricamente es que al no estar caracterizado el sector y al no tener la fuerza suficiente no hay representantes en la Cámara que estén afines a los temas que nos interesan entonces salvo algunas instituciones que han cruzado por ser diputados senadores por favor nunca hemos tenido otra entonces en realidad no puede no está ahí alguien legislando que pueda mirar por los intereses del sector no sólo de lo que significa la presencia y el trabajo del Estado en la generación y procuración de bienes y servicios culturales que estoy de acuerdo en que muchos tienen que seguir siendo gratuitos y que por supuesto de razones arqueológicas yo no creo que haya ninguna empresa que quiera decir yo compro Teotihuacán y pregúntale a todos los comerciantes que viven alrededor de Teotihuacán y gracias al funcionamiento de esas zonas arqueológicas muchas familias dependen de eso entonces esta es la lógica en la que tendríamos que entrar y el legislativo lo que tendría que hacer es por lo menos entrar a los niveles básicos de lo que son las reformas que no requieren grandes consensos sino que son cuestiones de práctica digamos por ejemplo en el caso de los espectáculos públicos el impuesto a espectáculos públicos tendría que diferenciarse porque es un teatro que tiene 50 sillas contra el que tiene 400 en fin hay una serie de tareas que ni la asamblea ni la conciencia pero no lo pueden hacer porque quienes integran las comisiones no tienen la menor idea o sea no provienen 100% de una visión integral del sector sino acaso bueno representan a los índices de los músicos desde cuando siempre se les da cuota al sindicato de músicos o al sindicato de actores fíganme ustedes o sea años eso proviene de toda una práctica apriista entendida de que ese grupo necesitaba tener una cuota porque daba votos ¿verdad? porque daban muchas otras cosas ¿no? entonces finalmente todo el alegato es decir es bueno podemos eficientar el gasto la forma como opera un subsector de estado sea consejo sea secretario o sea como se le llame o sea ¿se puede realmente hacer una reingeniería? yo pienso que sí ¿y cuál sería el beneficio de esta reingeniería? es que esté integrado esto por el número de trabajadores que debe de tener tanto sindicalizados como de confianza con salarios a mí me conviene más pensar en un técnico de Bellas Artes que recibe un solo salario que compensa adecuadamente su jornada de trabajo ¿verdad? que esta parcialización entre la placita la antigüedad y las horas sextas ¿no? pero